Tu nombre? Eeeh! Ay! Ay no! Ay no! Atacate! Y ya estamos listos en un video más mis amigos Muchísimas gracias a todos mis seguidores No se les olvide suscribirse a mi canal Activar la campanita para que te lleguen todos los videos Y mamalones semana tras semana Y estamos nada más y nada menos Que ahora nos tocó en Nuevo Nareo Gracias a mi promotor, mamalón Al señor Checo Pérez Y todos sus hijos y todos los cuates Toda la banda por ahí que nos están apoyando ahí Mamalón ahorita Entramos aquí a la feria, estamos aquí en la feria del Nuevo Nareo Este nos pasó algo bien chingón Desde que entramos se nos acercó un chingo de gente Este pero apenas dinero porque no traían Para comprar papas Nada se crean Mucha gente, ahorita las fotos, todo bien para recibir la gente Y ya estamos listos Ya tenemos ahí el Teatro del Pueblo ya lleno Bendito Dios Así es que vamos a disfrutar Este es un show familiar Son porque hay familias, hay niños Hay familias enteras Suegras, todas, todas, toda la banda Así es que va a estar muy bueno esto Muchas gracias Y comenzamos Esto es Una aventura más El brinco de los ¡Ánimo! ¡Champu! ¡Suscríbete! 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 el grito de los niños y yo que le estoy ahí no a los niños ay mis hijos pero pues no escucha el grito el grito de los niños billete papá billete esas mujeres solteras ya nada más que belleza un aplauso para todas las reinas y para todas las princesas para toda la gente de aquí de expo es bien contento muchachos de estar aquí saludos a todas las chicas guapas de allá de allá de san antonio texas de allá de por allá mija de allá si están güeras bonitas aquí están media soleadas pero bonitas como que simpáticas saludos a todas las familias bonitas que nos acompañan vamos a hacer un bechón el día de hoy pero no me voy a portar tan mal como me conocen me voy a portar un poquito bien porque hay niños o no hay hasta los niños dicen no güey dale ándale ah no chamoy a todos no mija es que uno por más de que se quiera portar bien no se puede es que con estos niños de ahora que entra con ellos en esta noche que entra con ellos no no pero son chiquitos hombre ni se parecen al señor pero bueno pues ya están ahí pues que le hacemos verdad saludos a toda la de que coluna viene toda la raza de donde no 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 te escuché mi hijo de donde jajajaja me dejaba un paseo bueno pues aquí me quedo a ver jajajaja a ver la gente que viene de otro estado levanta la mano la gente que viene de otro estado allá mi compadre mi compadre también de San Luis ay mi compadre ay mi compadre ay mi compadre Si tiene luz allá con tu pueblo Pa' que te lleves tantita de aquí No, San Luis Desde que llegas a San Luis Y arriba San Luis Y todos aplaudiendo Ah, me quedo bonito Venga, se pichula Imagina como se nominan No, aquí no Aquí bailamos de todo Aquí lo que nos pongas Y que sea gratis No, mijo Es que uno pasa de todo en esta vida La verdad Arriba las casadas Las solteras Las que sí son Las que no tienen marido Levanta las que no tienen marido Los que no tienen marido Pero está llena de huercos Está llena de huercos Y no tiene marido ¿Cuántos tienes? Dos No, está bien Encima viento Tú dices A ver los niños Son muy cariños Y se parecen a mí Para acabar a los dos A ver, el de blanco ¿Cómo se llama? A ver, ese de blanco Ven para acá Ven para acá Ven para acá Por este ladito A ver si me lo pueden brincar Aquí con el chico de blanco Héchamelo para acá A ver, vamos a hacerle Vamos a hacerle dinámica con los niños Porque también quiero que esta noche Los niños también se diviertan Vámonos, ahí viene uno ¿Vámonos? Abántame la mano por ahí Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Primero puros Déjame pasar el primero de este morrillo Vámonos, ahí vienen dos Ahí viene Hay otro chiquitín por ahí Ahí vienen dos chiquitines Ya, ya con eso Puros el primero, hombre Ahí te vamos con la chiquita Primero así como que Puros Eso Véngase para acá, mijo ¡Aplausos, buenos chiquitines! Vénganse para acá, muchachos ¡Qué guapos! Eh, eh, eh Había un niño con pelo largo muy bien Pues que se venga la otra Pues ya estaba aquí Vente, mija Pues ándale Vénganse para acá, mi reina ¡Ay, Dios! No, yo voy a apoyar, mijo Vénganse, mijo ¡Acomódense! ¿Qué onda, chiquito? ¿Cómo estás? Bien ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? Jesús Alejandro Jesús Alejandro Bienvenido, Jesús Alejandro ¿Eres casado? Sí, mijo Cazado Acá, mija, de este lado Andas de licha Espérame Eres casado, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tienes? Eh Dos, tres Tengo hermanas Ah, hermanas Muy bien ¿Cuántos hijos tienes? Dos o tres Tengo hermanas Se llama Mía y Vale Ah, muy bien Ah, muy bien, hermanas ¿Puedes decir que estás casado, va? Sí Muy bien Eh, ¿con una o con dos? Con dos Ya se los morridos Ya ven aventados ¿Cómo te llamas, hermosa? Aixa Ah, ¿eh? Aixa No, mija Ese nombre es de aquí Del puente para allá, hija ¿Cómo dijo? No, no, aquí en María de Jesús No, no empiece, mija No, ¿cómo que Aixa? No te hagan ustedes eso Aixa es de allá, de aquel lado No, mija Nomás que como que Se puso Pues sí, mija Porque tu mamá agarró el aire de allá, mija Por eso se puso así, mija Pues sí, pero ¿cómo que Aixa? María de Jesús Muy bien, ¿tú te llamas? Melanie No, mija Andan bien mal ustedes Es Amelia, mija Es Amelia aquí ¡Qué oso! Melanie es allá Pero aquí es Amelia Ah, muy bien ¿Tú te llamas? Amelie ¿Verdad? Amelie No, mija Es Josefina, mija Aquí en la colonia ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Francisco ¡Ándale, mijo! Usted es de aquí Una buena vez ¿Usted es mi Pancho? Jesús ¡Jesús! Eso, eso ¿Es de aquí? Alan Eh, muy bien Juan José ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Juan José Ah, Juan José Me entendiste, Cate Dice, ay, mijo, no Yo quiero una caguama Oscar Oscarito Enrique Enrique ¿Qué es el Enrique? ¿Qué es el Enrique? Axel No, mijo Es el nombre de Sobaco No, no, no No, no, no Vamos a llamar Sobaquín ¿Ok? ¿Ok? Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Sí, tú, tú, tú Yo, yo, yo ¿Qué dijiste, chavo? Ah, 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 ah aplausos que bien hijo muy bien campeón excelente y ustedes los buenos Dios que los ayude tú que quieres ser de grande mi amor abogada eso me gusta que estudien los niños de aquí tú que quieres ser de grande maestra pues como nunca hay clases apenas llueve y cancelan todos hombre mija tú que quieres ser de grande policía que padre está muy bonita para ser policía usted va a estar en las oficinas tú que quieres ser de grande bombero no tenemos ni agua aquí porque va a andar apagando el fuego con las ramas bombero tú que quieres ser de grande veterinario aquí lo que sobra son animales muy bien hay mucha vaquita hay mucho marranito y todos los perritos y todo eso tú que quieres ser de grande futbolista de qué equipo de qué equipo chivas arriba arriba la chiva ah ya se fue la chiva para allá para arriba ah no tú que quieres ser de grande policía ah botiquín muy bien como dijo a lo mejor va a ser afectada no curita el niño no sabemos tú que quieres ser de grande popó muy bien él quiere ser cursiento de grande muy bien tú que quieres ser de grande doctor ah órale excelente tú que quieres ser de grande pues es futbolista ¿de qué equipo mi hijo este tigre él sí sabe él sí sabe tú que quieres ser de grande mi hijo futbolista de qué equipo américa ¿son hermanos? no ah católicos qué bueno mi hijo me da gusto muy bien muchachas prepárense oye van a la escuela todo ¿verdad? sí ¿en qué año estás? quinto no no dije ¿en qué año estás? 2019 hay que poner atención hija vas a la escuela ¿sales al recreo? sí ¿cuánto te da mamá para gastar para lograr el recreo? ¿cuánto les dan? diario diario eh 10 pesos es mujer caso de la vida real ¿qué completa la niña con 10 pesos? la coca vale 12 pesos las papitas valen 15 ¿qué le van a dar con 10? es puro tazo para que se lo coman a niña ¿o qué? así oye que completo con 10 no amiga ni la bendición 10 pesitos pero bueno amiga ¿pero te echan lonche? sí ándale amiga eso es lo bueno ¿cuánto te dan para gastar? 50 pesos ¿50? dale ¿qué? ¿tu papá es payaso o qué? oye ¿cuánto te dan de dinero para gastar? 50 pesos 50 a ti amigo ¿cuánto te dan para gastar al lona del recreo? 20 20 30 30 20 20 50 20 nada ¿por qué no te dan nada hijito? lleva el lonche lleva el lonche lleva el lonche lleva el lonche ¿y con qué te lo pasas? ¿con golpes? ¿ok mijo? ¿y ese qué? se pega en la nuca para que se le pase el taco ¿o qué? señora le perdió un conecte en la manguera para que se le lleve a la escuela y abre la llave le perdió para que tome agua el niño mi capo a ver dónde están los papás del niño a ver dónde está la mamá del niño no amigo pues tu papá se ve un huevón mi hijo ¿de dónde quieres que te dé dinero? ¿a ti cuánto te dan hijo? 20 20 ¿y a ti hijo? 5 por eso el niño parece bonais mi hija porque no come con 5 pesos ¿por qué? pero bueno ok prepárense niños ahora sí vamos a jugar un aplauso fuerte para todos ellos bien bonito ahí va ok aquí si gana yo les voy a regalar un billete puede ser de 50 puede ser de 100 puede ser de 200 puede ser de 500 no sabemos vamos a ver si vas por 50 o vas por 100 solamente dime tu nombre Ángel pero tiene que ser sexy yo te voy a preguntar a ti tu nombre y tus ángel si lo haces sexy y las chicas gritan vas por 100 ok ahí va tu nombre ay 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 no 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 ya vayanse mejor hija no ya vayanse me parece que se les va a ganar jajajajajajaja jajajajaja jíspale y tu? Arth andas tomado a tu niño ese es mas sexy ay tu? Adam y eso no, no, no mi hijo tiene que apretar mas sh shirt eso ah no 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 ahi mi a la patrulla por favor el niño se metió algo no sabemos que ok muchachos prepárense Vale música, vamos a perrear, vamos a perrear Vamos a ver quién de todos los niños es el más hecha de todos ¡El grito! ¡Ay, mijo! Ven, traigo dulces, ven Ven, pali Ven, tantillo, ven Ven, te voy a dar mil acá atrás, ven ¡Ah, ven chapulín! ¡Ay, da bien sexy el morrillo! Y ustedes hasta Vizca se quedan con el niño Y los estoy viendo Mira, chequenlo él, primero él, ok Ahí viene el primero, aplauso para el primero, venga, venga, venga ¡Checa, checa, dale más! ¡Checa, checa, 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 dale más! ¡Checa, checa, 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 checa! ¡Jajaja! Vamos en el siguiente, el siguiente Venga chaparrito Y el baile así Mijo, si te vas a rascar allá, mijo Atrasito, mijo Lávele bien, señora Vamos en el siguiente, el siguiente Y el baile así Ya ha venido temprano para que te pierdas todo, mijo Ay, mijo Y decían que allá estamos locos, en cadereita, ¿no? Aquí está el baile ¡Vámonos! ¡Esto! Ella también le ha traído maíz para el pollito ese que anda aquí abajo ¡Qué hermoso baile, chiquitín! Vamos en el siguiente, el grito ¡Vamos, el siguiente! ¡El grito! ¡Aca, aca, aca! ¡La pompa, la pompa, la pompa! ¡Pompa, pompa, pompa! ¡Ay, mijo, qué fue! ¿Se salió uno o qué? ¡Vámonos en el siguiente! ¿Te llamas, me dijiste? Muy bien, gracias, mijo ¡Excelente! ¡Vámonos, súbele! ¡Vámonos en el niño, ¿no es? ¡Este también trae flow! ¡Venga, mijo! ¡Aca, aca! ¡Qué, qué, 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 qué? ¡Qué moviste, hijo! ¡El guadache! ¡Pero las niñas! ¡Ellas cada vez me sorprende más! ¡Arriba las mujeres! Todo bien, hija? No te vas sin cerebro, hijita Se hizo un chipote Vente, hija. A esas mujeres les gusta golpearse sola ¿Hijita? ¿Más o menos? Cómo? ¿Cuál quieres? No sé No, José, no la traigo, mija ¡Ahora sube de derecha! ¡Arriba las mujeres! Mija, ¿qué me dijiste que quieres ser de grande? ¡Maestra! ¿De qué? ¿De baile o qué? ¡Ay, mija! ¡Ay, Dios mío! No empieces tú también así, niña, ¿eh? ¡Y ella baila así! ¡Ven a moverse, duro! ¡Esto, esto! ¡Ahora dale duro, 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 duro! ¡Ahora dale duro, 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 duro! ¡Ahora dale duro, 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 duro! ¡Ahora dale duro, 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 duro! ¿Todo bien? ¡Oye, qué buen aplauso para todos estos niños, hombre! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Híjole, no, no! Pues aquí quiero que todos los apoyen con un grito, con un aplauso para ver a cuál vamos a dar en primer lugar, ¿ok? ¡Prepárense! ¡El número uno! ¡La dos! ¡Aha! 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 ¡Mi tu mamá te aplaudió! mis hijos vengan para acá un aplauso para todos ellos usted permite mi profesor se vaya primero ándale mi reina lleves un billete lleves otro billete mi reina ayúdame me voy a la borrilla ten y agarra el de 500 hombre bien viva mi reina que vivía eh no empiezas tampoco pelón y con piojos hombre todas son iguales que bárbaro felicidades guerreres felicidades se van a pie los de un taxi a pie sobres sobres compadre mira nada más no mijo ¿quieres comprar un diente o qué? pelón y con piojos compadre mira nada más cincuentón felicidades pelón y con piojos ah pero espérame te echaste maromas tú no a ver a ver a ver a ver es que hay uno que hay un segundo lugar a ver venga ponme el reggaetón que estaba por favor los tres chacar 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 chac ¡Súble, túble, túble, túble! ¡No, suéltala! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vamos otra vez! ¡Eso, tiquillo! ¡Eso! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vámonos, mijotito, que ya te vayas tuyo! ¡Ay, yo pensé acá en la mano! ¡Gracias, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Está bien reñido eso! ¡Ah! ¡Otra vez, Licha! ¡Vete ya! ¡Siguiente, compadre! ¡Suéltala ya, por favor! ¡Venga, Supervito! ¡Sélo! ¡Aplausos! ¡Ya, ya! ¡Arriba yo! ¡Arriba yo! ¡Y arriba yo! ¡Ya, ya! ¡Aplausos! ¡Oh, no, no! ¡Pues yo digo que... ¡Aplausos para él! ¡Híjole! ¡Papárenme! ¡Felicidades, mijo! ¡Te llamo al segundo lugar! ¡Si ya tienes tu billete, me rey también! ¡Aplausos! ¡Y tenemos un ganador! ¡Pon la mano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Felicidades, mijo! ¡Mil felicidades! ¡Por esto! ¡Soy payaso! ¡Soy mensel! ¡Otro! 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 ¡Primer lugar! ¡Qué onda! ¿Otro o qué? ¡Un besillo te lo doy! ¡Ah, un besapolín! ¿Qué tiene? ¡Se va a acabar el mundo! ¡No pasa nada! ¡Todos somos hijos de Dios! ¡Ándale! ¡Besos! ¿Está bien? ¡Besos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Olecho más? ¡Más! ¿Por qué? ¡Me encantó! ¡Besos! ¡Ya! ¡200! ¡Claro que sí! ¡Un aplauso fuerte para mi amigo! ¡Fucking race! ¡Mi gente! ¡Un abuelanero! ¡Eh! Me gustaría invitar, wey! No sé, traigo ganas De unas rucas así aquí Unas ñoras Unas ñoras aquí Unas señoras ¿Qué onda? ¿Le entran señoras? ¿Le entran a señoras? ¿O pasamos unos vatos grandes? ¡No! ¡Eh! ¡Pobres! ¡Casados! ¡Pobres! ¡A ver los casados! ¡No! ¡Si está bien macizo! Yo iba a mandar una camilla para que te trajera hijo ¡No te pasa nada abuelo! ¡Vamos! ¡No! ¡Aplausos para todos los señores! ¡A todos los galanes! ¡Su nombre compadre! Joel Joel Joel, ya sabes que aquí el nombre tiene que ser sexy ¡Ahí va! ¡Es sexy el nombre! ¡Tu nombre! Joel ¡Y tú! Adrian ¡ another. ¡Ah! ¡Morriver! ¡Ah! ¿Hi you son? ¿Enţ en mi인가? Gringo ¡Ah, güey! ¡U touched ¡oty ¡Eheh, пожалуйста! Was講as ¡Chapas! ¡Prefло! Oaxaca, eh, Dios te ayude, eh, tu nombre, también, Javier, Jesús, que guapo patrón, Ojo Verde, eh, y Ojo Verde, muy bien, tu nombre, Leo, querida, que momento de mi vida, ¡Sas, Culebra! ¡Excelente, muchachos! Muy bien, don Leo, ¿casado, don Leo? ¿casado, cuántos hijos? Dos. A ver, ¿dónde están los hijos de don Leo? Y van a levantar la mano todos, ¡aja, Dios mío! Abre, están chiquillos, ¿cuántos de casado, don Leo? Veinticinco años. Veinticinco, es lo menos. Veintinco, ¿casado? Sí. ¿Cuánto? Cinco años. Sí, no, estás en la, estás en la miel todavía con para el casado. ¿Cuánto? Diecisiete. Diecisiete años, ¿con quién te casaste, hijo? Ah, también chiquilla, güey. ¿Estabas qué, mija, en sexto año? ¿Y te fuiste con el conserje? ¡Qué bueno, hija! ¿Compare, casado, saltero? Casado. ¿Y quién fue la afortunada? ¿Cuánta la afortunada? Muy hermosa, compare, muy guapa. Muy bonita, mija, ¿eh? Más que hay que bañarse como quiera, hija. ¿Casado, compare? No. ¿Qué, jotillo? Juntado. ¿Eh? Juntado. ¿Juntado? ¿Con quién? A ver, con el... ¡Ah, con la chica que trae el uso de la América! A ver, hija, déjate ver el rostro. ¡Guau! ¡Guau! Excelente, ¿y cuánto llevan? Dos años. ¡Abre! ¡Dos años! ¡Casado, soltero! Casado. ¿Cuánta la afortunada? ¿Cuánta la afortunada? Uh, todos se torcean, güey, qué pedo. ¡Ah, es que está chaparrita! ¿Cómo cuánto llevas casado, hermano? 18. ¡18 años! ¡Feliz! Eh... ¡Puños! ¡Feliz! Pues estamos bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sí. ¿Qué te digas? ¡Feliz, feliz, pues! ¡Un chingo de años, hijo! ¿Qué te gustó de ella? Pasaba las tareas. Pasaba las tareas. Pasaba las tareas. Pues qué bueno, que fue las tareas y no pasó otra cosa, mijo. ¿A ti qué te gustó de tu mujer? Todo. ¿Todo? ¡Qué raro! A mí también de noche que la veis. No queremos gemelos, güey. ¿A ti qué te gustó de tu mujer? Tus ojos. Y la otra toda visca. ¿Tus ojos de tu vieja qué te gustó? Todo, ella. Todo. ¿Todo, compadre? ¿Está buena o qué? Hay buena. ¿Es buena tu vieja? Eh, ahorita la pasas pa' acá, pon una foto, güey. ¡Fuelicita! 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 ¡Ay, mi hijo! Trae puro sueño, hijito. Yo me imaginaba así, bien exótica. ¡Ah! ¡Menso! La chirigüía que está allá sentada. ¿Qué te gustó de tu vato? Digo, ¡ah, no! Digo, ¡de tu vieja, compadre! ¡Epa! Pues está muy bonita, es la muy bonita de todas. Es la más bonita de todas. No te creo. ¿Cuál es? Ah, no, sí. Tú sí te la bañaste, güey. Eres muy hermosa, mi reina. Te quedo grande la yegua. ¿Y a ti qué te pasó, mi hija? ¿Estamos tomada o qué? ¿Estamos con un churro o qué? ¿Qué te pasó? Algo bueno de tener, compadre. ¡Exactamente, mijo! ¡Chiche! ¿Le gustó la chiche? ¡Ah, no! ¡Ah, el corazón! Bueno, este ya no se acuerda de cuando se casó, este ya... Ya no recuerdan. De hecho, no ha perdido. Se subió porque no ha perdido. Este... Ven para acá, mijo. Ahorita lo tenemos que encontrar. Ahorita encontramos a tu familia, mijo. Tranquilo, don Rulo. Tranquilo. El canal de las estrellas al servicio de la comunidad. Se solicita su colaboración para localizar a quien desapareció el pasado 5 de octubre de 1955. Esa mañana salió de su casa ubicada en la... ¿Qué te gustó de tu mujer, hermano? Todo, todo. Bien linda ella. Muy bien. ¿Te cocina, hermano? Sí, muy bien. Qué bueno. Muy rico que cocina. Pregúntale a este si le cocinan. Ni la marucha se la calienta en este, güey. Ok, bueno, vamos a jugar así, rápido. No te estorma esto, compadre. Si quieres... No, no te cae nada. Ok, ok. Vámonos. El más guapo. El más guapo, venga, se quiere, rápido. El más guapo de todos. El mundo de los vivos. El mundo de los vivos, ok. El más sabroso de este lado, el más sabroso. Ya está llorando. El más sabroso, el más sabroso. Muy bien. Ah, sí. Ah, ya caigo. Ya caigo, ya caigo. Dije, ¿por qué? Dije, ¿por qué? Pues lo está haciendo. Con esas pompotes, unos mojónzotes. Y mojón pandillero, güey. Ese que le bajas y te raya toda la taza. Desde que llega a la casa unos peotes brutos, güey. Así, vieja, ya vine. Y hasta se los aplauden. Bravo, gordo, bravo, gordo, bravo. Hay viejas que se les gusta. Espérame, aquí, aquí, aquí. Por eso dicen, mira a esa vieja, le encanta el pedo. Solo se vino, don Dul. Hacemos una rueda, hacemos un círculo. El ganador, compadre, les va a llevar un buen billetito, compadre. Y más que muy buen billete, compadre, porque... Pues ustedes ya jalan, ¿no es cierto que ustedes jalan? Este... Pescuesos, este... Pescuesos arriba, mijo, pescuesos arriba. Es que hay niños. Vamos a regalar, compadre, porque ando de buenas. Un quinientón al ganador de este concurso. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Quinientón! Muy bueno, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Oh, compadre. Pues de aquí que llegue la pensión, ya con esta ni vienes. Sí, güey, no, no, no. Más que bien, compadre. Ok, cuando arranca la música, empezamos a girar todos. Cuando diga dos, se abrazan dos amigos, cualquiera que agarre. Pero tienes que agarrar uno cuando diga dos. Cuando diga tres, se abrazan dos y uno, contigo son tres, ¿ok? El que pierda, te lleva un castigo. ¿Sabes lo que es Chamoy? No. ¿No sabes lo que es Chamoy? Chamoy. Si pierdes tú, Chamoyote. Chamoyín. Si pierdes tú, te doy la bendición, ok? Ay, ya quiero que pierdas. Ay, me voy a aleitar haciéndole Chamoy a este. Está bien bueno. Ok, depende del número que digas, del número que se abrazan, ok? Si me entendieron, déjame los películas de Oaxaca. Que no se me tocó que te tocó que te tocó que te tocó que tocó que te tocó chau y chilopostli, ok? Ya está. Música, maestro y todos aplaudiendo. Venga, venga, venga. Quieramos con papá suerte hoy día. ¡Ello! ¡Ello! ¡Lo sonido! ¡Lo sonido! ¡Lo sonido! ¡El texánico y el chigordo, y no los dos quería vender! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, güey, tan completo, güey, tranquilo, güey, casi los mata, güey, no está completo. ¡Puños! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Tres, tres, 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 tres! Tranquilo, pues tan completo, güey, ¿para qué? ¿Para yo qué, güey? ¡Yo ni estoy jugando! ¡Venga, venga, venga! ¡Llegamos! 5, 5 El que esté más afuera, chamoy El que esté más afuera, chamoy El que esté más afuera, chamoy Eh, chamoy Mi amor, se me ponía batería por aquí Ay, compadre, chía Le damos un aplauso, hombre Gracias, mi rey Excelente, vamos muchachos, déjame hacer Llegamos 2 Chamoy Chispale Se nos va otro más Vea, vea, vea Con papá, su eres, y oiga Yo tenía mi coche gordo y no los quería vender Eh, eh Eh, no, no, no Eh, no, no, no Este ¿Qué güey? ¿Qué fue? ¿Canal matando? ¿Qué güey? ¡Llega! ¡Tres! 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 ¡Chispale! Son jotillos que no van a hacer, chamoy ¿Para eso viniste para acá conmigo? Ah, nomás viniste que Oye, ¿y me sentiste, güey? ¿Qué onda? Me qued... Sigue salido un rulo Yo dije que a lo mejor se nos va a morir a medio concurso o algo No, sigue vivo el señor todavía Y me quedan los más chigones Espérame, es que hay que saborearlo todo esto Oye, los muchachos dicen Ay, yo, yo, yo La reina dice Yo la voy a morir ¿Cómo las ves? ¿Cómo las ves? Yo no veo Culpable yo soy Pero es tan hermosa Ella es la más hermosa Está bien embrujado, güey, amá Está mal Un mal Bien duritas, hijo Ay, no, no, ven otra vez Épale Ay, no, te voy a dar mil ahorita allá afuera, eh Y nos quedamos conmigo Este aplauso, los finalistas Y en el desempate Lo tienes todo para ganar Todo Todo Listo, música, maestro, venga Eso, eso, eso Tú no vas a rimar muy eso A lo mejor el reggaetón no se le da Pero a lo mejor la siguiente me lo diga así Cuento Ahí, güey La gente del EBU De la voluntad Ah, es una comunidad Es privado ahí, ¿verdad? De luz, de pavimento, de agua ¿Tú de dónde vienes? En los palacios No No, no sé por dónde está No, no ¿Está chido o más o menos? ¿Está más gacha la de él? Igual Ok, muchachos Vénganse por acá El señor Aplauso para él ¿Qué? Suéltala, suéltala La que tengas ahí Lo que tengas ahí, compadre Chécate, 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 chécate Dice Es que, es que está muy duro, mijo Y aplauso, primer lugar Ese horro en rulo Ahora sí, mañana, güey Con el tinte, pelo negro Ya saben, la silla de ruedas Por el señor Si camina o no Y arriba todo el mundo A continuación, un fuerte aplauso Para el payaso Brincodieras Gracias Que vamos a recibir De manos de la Corte Real Y del presidente Expomex Un reconocimiento Ah, muchas gracias Muchas gracias Conté todo, ¿verdad? Conté vestido ¿Viene el reconocimiento? Ah, ok Apágame la manito Se me está despeinando el señor Hijo, por favor Qué... No, un aplauso Un aplauso, por favor Qué bonitas Qué guapas No, yo quiero una sí, hombre Pero bueno Muy buenas noches De parte de todo Expomex Estamos muy contentos Muy orgullosos De que esté aquí Es un espectáculo increíble Creo que todos Lo podemos, este... Lo podemos ver Y bueno Reciba este reconocimiento Con mucho cariño ¿Estás temblando? ¿Por qué? Yo tengo risa ¿Eh? Muchas gracias Me lo llevan al corazón Muchas gracias A mi gente hermosa De aquí en la Buenaredo Gracias, gracias Por eso reconocido Yo pensaba que era un billete O algo Pero bueno Lo voy a tirar mordidas Todas las semanas Lo voy a poner a coser Para hacer un caldo No, te creas No, muchísimas gracias Hermosas Gracias a todas Me gustaría Haberme llevado a la casa Pero pues no puedo Son de aquí Yo soy... No, soy soltero ¿Ustedes también son solteras? ¿Tú te llamas? Jocelyn Es que me encanta Porque... Jocelyn Jennifer Jennifer Laura ¿Laurita? Salma Priscila ¡Ay, qué bonita voz! Fuerte, así la voz fuerte, ruda Tienen la voz bien bonita ¿Trabajaban en Soriana ustedes? Es que tienen la voz como de Soriana Gracias hermosas Gracias por ser parte de todo esto Y van a agregar algo más ¿Me van a decir algo otra cosa más? ¿Está bien guapo o algo? No sé Estamos muy felices de que esté aquí Muchas gracias Gracias hermosa Gracias a todos ustedes Gracias también a la licenciada Carlos Su esposa Le aplauso fuerte para todas ellas Gracias hermosas Y pues vamos a continuar con más Vamos a echar más relajo Gracias hermosas Ah, la fotito Claro, sí Me pongo en medio ¡Y ya se cansaron! ¿Y qué más tiene billetes? Pues trabajen hijas, trabajen Saludos a esa niña que va a cumplir 15 años El miércoles Levanta la mano, mi reina Yo le hice por ahí esta envidita Dice que cumpleaños Un aplauso porque va a cumplir 15 ¡Aplausos! Pero a los 15 años están bien raros Antes estaban bonitos los 15 años No, ahorita no, mi hija No, ahorita ya la duerguía nada más Puro perrear No, no Bonito antes las señoras Tuvieron 15 años, señoras Pero eran 15 años bonitos, mi hija Cuando había damas y chambelanes ¿Se acuerdan? Y este viejo lo voy a subir Listo para que salga toda la gente Aquí en Obrero, ¿ok? Ahí va Prendan la bombilla Prendan la bombilla A ver Si tienen celular Prendan ahí la camarita Para que se vea chidito Prendan ahí un poquito Los de la colonia esta rara Saquen un cerillo Un encendedor A ver Prendan la bombilla Así así Prendan ahí Ándale Prendan la bombilla Prendan la bombilla Los de la celulares Que los prendan Los de la celulares Así mismo Mira, mira, mira para allá Mira cómo se ve eso Y qué tal amigos Estamos, estamos En ExpoMex Nuevo Laredo Lunes Digo, ay güey No va a venir nadie Pues bueno La poquita gente que vino Para mí vale oro Vale oro Y mira nada más Todo este hermoso público Todo el público Mi público Mi público Lo Nuevo Laredo Todo el público Mi gente Pediatrocito Qué bonito público Muchísimas gracias Dios me los bendiga Y me los llevo en el corazón Muchísimas gracias Qué onda compadre ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Apocito? Eso Saludos A ti no No, un placer Gracias Adelante hermosa Ana María Gallego Fíjese que va a salir En mi video De punto El que no lo vea La señora María Vino a verme Ella vino a verme Exclusivamente Exclusivamente Vino a verme aquí Al Teatro del Pueblo La Expo Mex Gracias hermosa ¿Qué tal se le pasó? Muy bien Estos niños están locos ¿Verdad? Tremendísimo Tremendísimo Me dan gustas Hermosa ¿Cómo estás? ¿Puño? Eso Eso ¿Qué tal No, no, no Qué bonito Compadre grabar Sobre ese detalle Vean Nada más Este cal Quise Y chamoy Puta ¿Qué tal Es que tal Y luego bonito Gracias Excelente Excelente detalle Primero con la niña Que no estudia Y luego ya Sonríen campeones Eso Y nada más Puro talento Puro talento Aquí estos niños Que vinieron a ver aquí A asociar su cerebrito Tan puro Que tenían estos niños Pero este es un desmadre En el escenario Y bueno Son muchas Son muchas Muchas Mucha gente Gracias Sería muy bien ¿Saben qué? Siempre me quedo Hasta el último A recibir Hasta el último Invitado O fans Que vienen aquí A tomarse la foto Pásenle Adelante ¿Cómo estás Verreina? ¿Cómo está el aire Ahí afuera? ¿Bien fuerte? Una Dos Todos ¿Son bastantes? Todos son tuyos Oye Bastantes hijos Qué bárbaro Cuatro Faltan más Bien poneadores Aquí en Nuevo Laveo De a seis hijos ¿Qué onda compare? ¿Qué ha habido mi chino? Mi chino Cabeza de colación Buenas noches ¿Qué ha habido compare? Hay mamados También aquí en Nuevo Laveo Tiene machichis Que mi vieja Pero bueno Chamoy ¿Quieres que chamoy? Chamoy Chamoy Es pa wey Tus cabrón van a ir picando la cola Oye Todos me están Ya ando me encanasteados Tus cabrón Ya ven Para que vean Que los payasos Se maquillan Que estamos bien feos Ya madre Para que se Por eso nos pintamos la cara Porque estamos bien gachos ¿Cómo está mi reina? ¡Qué queridí! ¿Cómo están? La cumpleañera La trajimos a ti Feliz cumpleaños hermosa ¿Cuántos son los 16? Solo para mi compare rey Esposa de ella que dice bien fans Que dice que disfruta más viéndome a mí Que estando con ella Dice Gracias Gracias mi reina ¿Qué onda compare? ¿Qué abismo qué? ¿Cómo estamos? ¿Son novios? ¿Son novios? América Águilas Yo soy tigre compadre Pero para la de harina Nomás para la de harina Estos niños dicen que yo soy su papá Pero ay wey Sabrá Dios Sí, balitos Sí, balitos Ay, balitos Ay, wey Llegaste a la vulca ¿Llegaste a la vulca a inflarte o qué? Sí, hija ¡Coconitos! 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 Ay, su madre Estos weyes me agarran desprevenido ¿Qué pasó hija? ¿Quedas embarazada ahorita? ¿En lo que hice hecho? Hoy los dos ¡Felicidades! Hola, buenas noches ¿Cómo están? ¿Se divirtieron? Bastante ¿Qué dijo? Dijo, enseñaron O sea, no, me gustó sus ojos La que está visca No, la que está visca Estamos si los tiene muy bonitos De color verde Gracias, hermosa Hace mucho que no tenía Santa Claus tan cerquita Ay, coño Ah, muchas gracias Mira, pues perejo Si me quieres Ay, wey Eso me costó un chamoy de este cabrón Pero yo te lo regalé Ah, gracias, hermano Hola La más buena La más buena Eh, todos son tuyos No, la más buena Ah, eh Cachondos estos Hola Qué bonita Salúdame Saluda a tu tío Brincos Saluda a tu tío Brincos ¿Cómo estás? Mmm, qué rico Hola Yo pensé que era el chuponcito No, hombre Ese lo estoy andando en el baño El chuponcito lo estoy aglobar Allá sordiado Hi What are you name? What's it? No eres gringa No No eres gringa Oh, pues se parece gringa Esta niña La hija de Don Rulo, eh ¿Cómo te llama, güerita? Evelyn Evelyn Dale un clopo para los ojos de Evelyn Otra güera Ah, no, no No, esta se nos ha salido mucho Y ahí viene toda la chiquillada Hola No venimos sin permiso del papá Ándale, se venían al permiso sin papá estos niños Sí, sin papá Oye, aquí toda la gente tiene cuatro hijos de Nomoraredos Arriba de cuatro No, no hay ni luz No hay nada, no hay nada No hay nada Ay, chavo Ay, güey Me agarrazo con la boca abierta, hija Ay, mi Dios Gracias, mi Dios Por tantas bendiciones Gracias por todo ese hermoso público Que el día de hoy se ha ido a citar aquí A Espomeno Morarón En el Teatro del Pueblo Muchísimas gracias Fue algo sensacional Nos la pasamos en grande Fue muy familiar Todo lo que vimos el día de hoy Fueron concursos para los niños Concursos para los grandes Y bueno Nos la pasamos bien chido Muchísimas gracias Dios me los bendiga Y bueno, como siempre Estás en el escenario sufriendo Porque te andas del baño Así es que los dejo Síganme en redes sociales Y nos vemos en un capítulo más de Puto El que no lo vea Ahí nos vemos Salimos Ya me anda